Música Estamos muy satisfechos, hemos visto una cantidad importante de pacientes que estaban en lista de espera desde hace mucho tiempo y que en la práctica no iban a poder ser vistos por un médico especialista. Música Y empezamos como primera prioridad, por supuesto, a generar los equipos en el municipio, pero además también a recuperar los espacios públicos. Música Me parece un estadio de primer nivel, creo que felicitar a las autoridades, al alcalde por la importancia que le dan al deporte y ojalá que este espacio que se está recuperando sirva de verdad para toda la comunidad, ojalá que lo cuidan. Música 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 Estamos muy agradecida por los compromisos que se están cumpliendo, ya que la luminaria nos favoreció de tal manera que el sector está bien alumbrado. También el avance que está ya casi al 80%, por terminar nuestro anhelo de sueño, y es un sueño de muchos años de tener esta sede social, el cual estamos muy agradecidas. Música 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 Trabajamos calladito conjuntamente con el cuerpo de bomberos, y hoy día tenemos una realidad. Música Nosotros como municipalidad nos hemos dado cuenta, y venimos trabajando hace bastante tiempo, que una de las debilidades más grandes que tenemos es la falta de basureros, que se enmarca en una política del medio ambiente para nuestra ciudad. Música 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 Muy contenta como me dirigí recién a los vecinos y los vecinos igual están felices. Música 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 Este proyecto se financia el 100% con recursos municipales. Música 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 Bien, muy bonito, para mí es muy bonito, muy cómodo para que los atiendan después. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.